El resultado de este diseño viene en varias etapas. La primera se basó en la explicación que da el profesor Aristóbulo Pérez en su cátedra sobre el origen del símbolo griego, para los griegos antiguos, el símbolo sí, que viene, que significa mariposa. ¿Esto por qué se da? Para los antiguos griegos, cuando una persona fallecía, su último suspiro o su alma se iba volando. Y como suele pasar, como una mariposa que sale volando libre. Y para ellos el alma la representaban a través de las mariposas. Entonces, digamos, ese es un primer concepto que es muy importante para saber por qué la mariposa es el símbolo universal de la psicología, incluso aquí en Colombia. Por eso, la primera facultad de psicología que se creó aquí en Colombia, que es el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, para su departamento también adaptaron el símbolo, la mariposa y el símbolo griego sí en uno solo. Digamos, como manteniendo ese mismo origen, que es el alma y lo que para los griegos significaba. El logotipo original de Ascofapsi lo diseñó el psicólogo Julio César Salamanca. Es muy parecido al diseño original que tiene en este momento Ascofapsi. Lo único que se hizo fue hacer unas reformas a los elementos gráficos que ya tiene, incluso de la letra. Este se mantuvo. Se cambió los colores, ¿sí? Porque antes la mariposa era grisa, ahora pues la dejamos verde y quisimos como complementar el significado o los... Cómo quiere proyectar Ascofapsi a través de su logotipo, su imagen que quiere reflejar por un lado y la misma a través de la mariposa y el color verde, que es un color muy dinámico, y además también para que represente el constante cambio en que está Ascofapsi, siempre pensando en renovar y prestar un buen servicio a sus miembros. Y se complementó con el color café, que refleja, digamos, la parte de la experiencia y la seriedad que Ascofapsi quiere reflejar.